Fuerza moreno y alegría, alegría, alegría ¿Y qué suena eso es patrota? ¡Esta alegría, alegría! ¡Esta llena morena! ¡Un, dos, tres, piratas! Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suena las patracas de este pobre corazón Dina morenita envidió de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suena las patracas de este pobre corazón Dina morenita envidió de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, te sonido de mi amor ¡Piratas, piratas! Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, te sonido de mi amor No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez es lo que se termine No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez es lo que se termine Dice serio, te arreglaré a un año que no te dejo vivir Yo qué puedo decir de ti, lo mismo dices de mí Dices que nunca te he amado, aunque di todo por ti Amargura, llanto y desamor, eso tú me diste a mí Tanto, tanto amor ¿Dónde te he amado? La verdad de una pasión, la verdad de un amor Dime, dime dónde estoy Con amor, ¡Piratas! Ven, abrázame, acaríciame Amémonos, amémonos Dice hoy hasta que te olvida Tantoeslacosa.com ¡Gracias! 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 Piratas, piratas Piratas, piratas Lindo morenito Lindo morenito, dame tu amor ¡Gracias! Dame tu calor ¡Gracias! No, no me niegues, por favor Déjate de orgullo Si ven junto a mí ¡Gracias! Juntito a mí ¡Gracias! No me niegues, vida, por favor ¡Gracias! No, no No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy intocable Lindo morenito ¡Gracias! Un, dos, tres, piratas No me toques, no me toques, no me toques Lindo eslacosa.com No me mires, no me mires Porque soy intocable Lindo morenito